Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Palabra Santa. Mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando este espacio llamado La Iglesia es Católica. ¿Y cómo demostrarlo? ¿Por qué hacemos este programa? Porque la Iglesia no es protestante, la Iglesia no es evangélica, la Iglesia no es de los testigos de Jehová, la Iglesia no es adventista, la Iglesia no es pentecostal, la Iglesia es católica. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Y esto que digo no es para ofender a mis hermanos no católicos, a quienes respeto y amo muchísimo. Justamente si sos un hermano no católico y estás viendo este programa, no te sientas ofendido porque no te estoy atacando. El objetivo de este programa es que vos puedas contrastar tu fe, tu enseñanza, lo que te han enseñado hasta la fecha, y lo puedas poner a la luz de lo que yo te voy a explicar en todos estos capítulos que vamos a tener de La Iglesia es católica, cómo demostrarlo. Allá abajo en el título ves que dice modo 1. Vamos a hacer uso de la palabra de Dios y vamos a hacer uso de la historia. ¿Por qué vamos a hacer uso de la historia? Porque es necesario conocer todo aquello que pasó después de los apóstoles. Es necesario. La Iglesia, la Iglesia fundada por Jesucristo sobre Pedro, cosa que si no sos católico vas a rechazar, y lo vamos a ver en otros capítulos porque esto es así, hay algo que está claro y que defendemos todos. Juan 21.15, Jesús está con los apóstoles y le dice a Pedro que Pedro tiene que ser el encargado de apacentar el rebaño de Jesús. Jesús tiene un rebaño, Jesús tiene un pueblo, Jesús tiene unas ovejas, Jesús tiene sus discípulos, llamale como quiera. El pastor que debe de apacentar ese rebaño es Pedro. Se lo dice tres veces, le pregunta me amas, apacienta mis ovejas. Le da esa tarea, apacentar. Entonces Pedro tiene esa tarea dada por Jesús. Te podrá parecer ilógico, te habrán dado explicaciones contrarias. Eso está en la palabra, Juan 21.15, vas, lo lees, lo meditas, lo discernís. Es claro, Jesús le da una tarea a Pedro, Pedro la tiene que llevar adelante. Para la Iglesia católica esa tarea que Jesús le da a Pedro y no le da a los demás apóstoles es la tarea de ser padre, padre de todos, papa, 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 por eso la figura de papa, la figura del pontificado y deberá de apacentar a todos. Es esa persona que tiene esa tarea de confirmar en la fe, va a decir Jesús también en el Evangelio de San Lucas, confirma a tus hermanos, o sea, el papa es un padre, pero a la vez es un hermano nuestro. Confirma en la fe a tus hermanos. Somos todos iguales, pero cada cual tiene una tarea. El papa, en este caso Pedro, tiene esa tarea de apacentarnos, de conducirnos, de sostenernos, de mantenernos viva la fe. Esa es la tarea, no hay otra tarea más que esa. A lo largo de la historia esto va a seguir, va a continuar, no muere Pedro y se termina todo. De hecho Jesús en Mateo 16, 18 y 19 va a decir que nada va a poder destruir su Iglesia, por lo tanto desde el momento que Jesús la instituye, la edifica, en ese momento que podemos decir, sí, no, es Pedro, no es Pedro, Jesús dijo esto, Jesús, hay algo que queda claro. En ese momento la instituye. Entonces, desde ese momento hasta hoy, en este caso, no sé cuándo estás mirando este video, pero hoy es aquí donde yo estoy, enero del año 2021, hasta hoy, esa Iglesia tiene que existir necesariamente. Para la Iglesia Católica hay una lista ininterrumpida de más de 265 sucesores de Pedro, más de 265 papas, padres, pastores, personas que tienen que conducir al rebaño y a la misma vez apacentarlo. Estos sucesores de Pedro son rechazados por todas aquellas denominaciones que no son católicas, porque van a decir, eso no es así, Jesús no dejó ningún papa, eso es un invento de los católicos, no importa. Vamos a hablar en algún momento del primado de Pedro, de esta cuestión importante que Jesús hace, de dónde viene, del Antiguo Testamento, de dónde lo sacamos, del libro de Isaías, cómo fue anunciado, de qué manera. Bueno, hay muchísimo para hablar, pero hoy no te voy a hablar de eso. Hoy te voy a hablar sobre los primeros papas. Hay en la historia, hay en la historia y en la palabra de Dios argumentos sólidos para defender lo que la Iglesia Católica presenta como cierto. ¿Qué cosa presenta como cierto? Que cuando muere Pedro, la Iglesia no se termina, cuando muere Pedro, el pastor que llevaba, que conducía al rebaño, que era Pedro, no finaliza, sino que ese pontificado va a suceder, va a ir a parar a otra persona. ¿Quién es esta otra persona? Lino. La palabra de Dios muestra a tres papas, Pedro, Lino y Clemente. De ahí para acá me decís, pero hay 265. Bueno, sí, de ahí para acá no van a estar en la palabra de Dios porque es posterior a la Sagrada Escritura. Entonces podemos encontrar al menos tres de la lista que presenta la Iglesia Católica. Muere Pedro y el pontificado, el episcopado, que se le llama, pasa a Lino. Lino figura en las Sagradas Escrituras Sí, yo te lo voy a leer, yo te lo voy a leer acá. Está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Y este Lino que nombra Pablo, que era seguidor y ayudante de él, a su vez lo va a confirmar un padre apostólico de la patrística, que si lo buscas en Google, vas a encontrar quién es San Ireneo de Lion. Para nosotros es un padre apostólico muy, muy, muy popular. Padre de la, como te decía recién, de la patrística, de los grandes padres, sucesores de los apóstoles, discípulos de los apóstoles, que dejó cartas y epístolas muy, muy, muy hermosas. Hoy te voy a hablar de un solo fragmento de una carta que se llama Adversus Aerses, que escribe más o menos hacia el año 174. O sea, unos 150 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto confirma que la iglesia no se termina, confirma que el pontificado sigue, continúa en la figura del Lino. Muere Pedro en el martirio, crucificado, cabeza hacia el piso, y lo sucede Lino. Dice así, procura venir antes del invierno, Eubolo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos. Vas a decir, pero Franco, ahí nombra Lino. ¿Cuántos Linos puede haber? En esa época a lo mejor ese nombre era muy popular y vos me estás hablando de un Lino y lo querés hacer coincidir. No, pasa que hay un escrito de San Ireneo de Lion, que se llama Adversus Aerses, en el año 174, que confirma que ese Lino que nombra Pablo es el sucesor legítimo de Pedro, es el segundo papa de la iglesia católica. Y lo va a decir así, después que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo hubieron echados los fundamentos y edificado la iglesia de Roma, o sea, Pedro y Pablo edifican la iglesia de Roma, ponen las bases, los fundamentos, encomendaron el servicio del episcopado, el servicio del episcopado al Lino, al Lino. De este Lino hace mención Pablo en sus cartas a Timoteo. Buscás San Ireneo de Lion, Adversus Aerses, y vas a ver que en ese escrito, en ese documento, este padre apostólico, San Ireneo de Lion, confirma que el Lino, el Lino que Pablo dice en su segunda carta a Timoteo, es el segundo papa de la iglesia católica. ¿Y por qué digo católica? Porque justamente San Ireneo de Lion es una de las personas que nombra también en sus epístolas a la iglesia como católica. Si bien sabemos que el primero que pone el nombre de iglesia católica, el título ese, que quiere decir universal, fue San Ignacio de Antioquía, San Ireneo de Lion también en sus cartas pone que la iglesia es católica. Ahora hay un cuarto papa. Del segundo y tercer papa no hace mención en la Sagrada Escritura, por eso no voy a hablar. Pero el cuarto papa que presenta la iglesia católica como sucesor de Pedro, sabemos que muere Pedro Balino, viene el segundo papa, viene el tercer papa. El cuarto papa que presenta la iglesia católica es Clemente de Roma. Clemente I se le suele llamar. Bueno, a este Clemente I, o Clemente de Roma, también lo nombra Pablo en la carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 3. Dice así, También te ruego a ti, Sísigo, verdadero compañero, que las ayudes, ya que lucharon por el evangelio a mi lado, dice Pablo, lo mismo que Clemente, ahí lo nombra, y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eso es lo que dice Pablo en la carta a los filipenses. Yo te voy a leer ahora y lo vamos a poner en pantalla, quiero que vos lo puedas leer. Bueno, aquí en pantalla tenemos, vamos a tratar de achicarlo un poquitito, me van a dar un segundito, lo vamos a tratar de traer aquí, un segundito, ahí lo vamos a poner, un segundito, ahí está. Bueno, vamos a ponerlo más acá. Dice así, esto es una carta de Clemente Romano, o sea, el cuarto papa de la Iglesia Católica, una carta que le escribe a los corintios. Si vos ves acá abajo, abajo de todo, dice carta de Clemente Romano, los corintios, capítulo 42, inciso 1 y 5, capítulo 44, inciso 1 y 4. Si lo buscas, también vas a encontrar esta carta completa, este documento completo, y estaría buenísimo para que lo puedas leer. Dice, los apóstoles nos predicaron el Evangelio de parte del Señor Jesucristo. O sea, los apóstoles vinieron y anunciaron, con la lengua y con el ejemplo, el Evangelio. Jesucristo fue enviado de Dios, no hay duda. En resumen, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Y esto lo podés corroborar. Juan, capítulo 20, habla de esto. Una y otra cosa, por ende, sucedieron ordenadamente por voluntad de Dios. Así pues, habiendo los apóstoles recibido los mandatos y plenamente asegurados por la resurrección del Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, salieron llenos de la certidumbre, la certeza, que les infundió el Espíritu Santo en Pentecostés a dar la alegre noticia de que el reino de Dios estaba por llegar. Y así, según pregonaban por lugares y ciudades la buena nueva y bautizaban a los que obedecían al designo de Dios, y acá va a venir la pelea, viste que el bautismo era a los que obedecían y no a los niños, tema para otro programa, iban estableciendo, iban estableciendo los apóstoles, está hablando de los apóstoles, que venían de parte de Cristo, iban estableciendo a los que eran primicias de ellos, después de probarlos por el Espíritu, por inspectores y ministros de los que habían de creer. O sea que no somos todos lo mismo como nos presentan muchos hermanos separados y esperados y amados, sino que hay personas que son ministros de los que habían de creer. Y esto no era novedad, pues de mucho tiempo atrás se había ya escrito acerca de tales inspectores y ministros. La escritura en efecto dice así, en algún lugar, estableceré a los inspectores de ellos en justicia y a sus ministros en fe. También nuestros apóstoles, sigue Clemente, tuvieron conocimiento por inspiración de nuestro Señor Jesucristo que habría contienda, división, enojo, pelea, sobre este nombre y dignidad del episcopado. Cuando estamos hablando de episcopado estamos hablando para la iglesia católica de los papas, del padre, de los sucesores de Pedro. Por esta causa, pues, como tuvieran perfecto conocimiento de lo porvenir, establecieron, o sea, los apóstoles establecieron a los susodichos y juntamente impusieron para adelante la norma de que en muriendo esto, o sea, cuando muera Néstor, cuando muera Pedro, cuando muera Lino, cuando muera hoy Francisco, cuando mueran estos, otros que fueran varones aprobados les sucedieran en el ministerio. Esto lo está diciendo Clemente Romano en el siglo II, en el ministerio. Ahora, pues, a hombres establecidos por los apóstoles o posteriormente por otros eximios varones con consentimiento de la iglesia entera, hombres que han servido irreprochablemente al rebaño de Cristo con espíritu de humildad, rebaño de Cristo. ¿Te acordás cuando te dije San Juan capítulo 21 versículo 15 Jesús le dice apacienta mis ovejas, mi rebaño, yo te hablé del rebaño, el pueblo, bueno, acá Clemente está haciendo alusión a esa lectura. Hombres que han servido irreprochablemente al rebaño de Cristo con espíritu de humildad, pacífica y desinteresadamente, atestiguados además durante mucho tiempo por todos. A tales hombres, os decimos, no creemos que se los pueda expulsar justamente de su ministerio. O sea, eso es su ministerio. Y es así que cometeremos un pecado, nada pequeño, o sea, un pecado grande, si disponemos de su puesto de obispos a quienes intachable y religiosamente han ofrecido los dones. Esto es Clemente Romano, Carta a los Corintios, capítulo 41, 42 y capítulo 44. Bueno, sencillamente llevamos 17 minutos de video, vimos que Jesús, capítulo 21 de Juan, versículo 15, le dice tengo un rebaño y ese rebaño lo vas a tener que apacentar vos, es tu tarea. Le guste a los adventistas o no le guste y sin desprestigiarlo ni desmerecerlo, ni esto no es una crítica, ni es una difamación, nada. Lo digo así porque así está puesto, o sea, le guste a quien le guste, vos tenés que apacentar mis ovejas, o sea, mi rebaño, Jesús le dice tres veces, Pedro, me amas, bueno, tenés la tarea, Pedro, me quieres, bueno, te dejo esta tarea, ¿cuál es la tarea? Apacentar el rebaño de Jesús, habrá otros rebaños, de hecho, los hay, pero Jesús le deja la tarea de apacentar su rebaño, el rebaño del Hijo de Dios, el rebaño de Dios Padre, el rebaño del pueblo de Dios a Pedro. Este Pedro, una vez que muera, va a dar, va a dar su ministerio, esa tarea de pastorear, de apacentar, de confirmar en la fe a sus hermanos, que somos todos nosotros, va a dar esa tarea a los sucesores, ¿quiénes son los sucesores? El primer sucesor después de Pedro fue Lino, ya lo vimos, está documentado en la palabra de Dios, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y lo corrobora un padre apostólico de la patrística, reconocido por la historia, San Ireneo de Lyon, buscalo, fíjate quién es, estudia un poquito, lee sus cartas, epístolas, hay muchísima información, él dice, en una de sus cartas, que Lino es de quien habla Timoteo, entonces, lo que la iglesia dice que fue el segundo papa de la historia, está en la palabra de Dios y forma parte también de la historia, Clemente de Roma dice lo mismo, este Clemente que nombra Pablo en la carta a los filipenses, capítulo 4, no solo está en la palabra, sino que también forma parte del episcopado, forma parte del pontificado, forma parte de esa lista de sucesores legítimos de Pedro, que tiene, como te decía recién, más de 265 sucesores, sucesores, ininterrumpidos, con errores, con aciertos, con logros y con fracasos, como nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana, pero que son legítimos, lo vimos con la palabra de Dios, lo vimos con las sagradas escrituras y con la historia, perdón, con la historia. Espero que te haya servido, hoy vimos, hablamos de los sucesores de Pedro en la palabra y en la historia, vamos a ir viendo muchísima información, muchísima información sobre cómo demostrar que la iglesia es católica y que no es de otro tipo de denominación. Vuelvo a repetirte, con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño hago este video, no como debate, no como pelea, no como ataque, no como confrontación, es traerte información que quizás no conoces o que quizás no te quieren contar o que quizás te esconden, traértela, presentártela para que a la luz de esta información puedas cotejar y puedas preguntar también a tus sucesores, pastores, padres, el que sea que esté en la denominación que esté, che, conozco esto, me encontré con esta información, ¿qué me decís? ¿es real, no es real? no, no es real por esto, bueno, en la historia está esto, fíjate que está este documento, ¿y dónde estábamos nosotros? ¿qué información hay en la historia de nosotros? porque lo que estoy haciendo yo con la iglesia para decir que es católica podrías hacerlo con tu denominación, la que sea, es decir, bueno, la iglesia verdadera es supuestamente pentecostal, ¿cómo lo demuestro? ¿eh? ah, ¿por qué pentecostés? sí, bueno, ¿y quién, qué actor hubo en la historia? pasaron dos mil años, tiene que haber algún vestigio, tiene que haber alguna información, alguna persona reconocida que haya enseñado nuestra doctrina, ¿eh? algo tiene que haber documentado, tiene que haber un lugar físico donde estuvieron, algo que diga por acá pasaron, ¿eh? es lo que voy a tratar de hacer programa tras programa para que veas que verdaderamente la iglesia de Jesucristo es católica y no es de otra denominación protestante. Espero que te haya servido, ¿eh? que te haya gustado, deja en tus comentarios, en los comentarios lo que te gustaría que desarrollemos y con mucho respeto, con mucho cariño trataremos de hacerlo, ¿eh? nos vemos en un próximo programa de este tu programa La Iglesia es Católica ¿Cómo demostrarlo? ¡Chau!